Yo empecé comprando con el fruto de mis domingos, si yo lo guardaba, con la idea de tener un poquito más para llegar a la unidad, con un poquito más para comprarme una moneda, un grabadito, una pieza de ofebrería, un sobrecito de zapías postales antiguas. ¿Qué colecciono? Colecciono lo que me gusta, aquí están mis juguetes y mis juguetes son porcelana, cristal, bronce, tapicería, móviles antiguos, candiles, orfebrería, libros, etcétera, eso es lo que tengo yo, esos son mis juguetes. A mí me gustan las cosas bellas, si hay una cosa bella antigua, la tengo, me parece maravilloso, pero hay cosas que no son antiguas que tengo, me parecen muy bellas. Yo creo que hay una correlación entre el gusto, oro, las cosas antiguas y la historia. Es muy difícil que tú te encuentres, son colecciones tan antiguas hasta que no le guste la historia. Por ejemplo, me gusta el arte francés, pero el arte francés me gusta el arte del siglo XVII. Tengo tres o cuatro estados ecuestres de Luis Cantorso, tengo docenas de grabados, tengo óleos, tengo mucho mobiliario de la época, tengo piezas de plata de la época también, y eso es una relación que me gusta. Mis piezas favoritas están asociadas a Luis XIV y las busco. Una de las ventajas que he tenido es que casi todas las he comprado en subastas inmortales. O sea, no tengo que irme a escarbar una tienda antigua de San París para encontrar cosas de la época de Luis XIV. Aquí en México he comprado sillones, he comprado candiles, he comprado bronces, cerámicas y porcelanas, plata, grabados de la época de Luis XIV, y eso va muy en línea con mucho. Y me anima muchísimo cuando yo veo a gente joven en subastas, en las ferias y exposiciones de arte, cuando los ven las galerías. Y yo creo que hay un movimiento muy fuerte de gente que está empezando a encontrar las alternativas del coleccionismo. Emocionalmente es más rentable que irte a comprar a cualquier otro lugar, cualquier otra cosa que para poner en tu casa. Claramente, las oportunidades de conseguir cosas más bellas, más interesantes, son mayores de una subasta en la tienda. Y el coleccionista contemporáneo es así, porque sabe buscar más rápido, porque encuentra más rápido, y la otra cosa, porque toma y se lo es más rápido, también porque hay más espacio. Yo creo que la gente debe tener mucho más pasión. El hecho de que exista un negocio de subastas tan consolidado, como el que hay en México, como el que hay en Morotón, también abre muchísimas oportunidades, desde comprarte buenos vinos, hasta tener una buena época, pasando por joyería, pasando por una cantidad de cosas enormes que hay. Yo he comprado vinos, libros, he comprado mobiliario, he comprado antigüedades, he comprado hasta por tres. Hay que desarrollar un gusto personal. Y no quiero hablar de buen gusto, porque eso suena como es un cliché, ¿no? Pero hay que tener tu gusto personal. Tienes que tener un estilo, y alrededor de ese estilo, encontrar qué cosas quieres comprar. Aprender más de lo que tú quieres comprar, para que disfrutes más, porque entre más sepas de algo, mucho más lo disfrutes. La parte más bella de este mundo, es que es accesible, no es una actividad de millonarios. Los coleccionistas, por alguna razón, encontramos las cosas en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo el ambiente correcto. A lo largo de 55, 55 años de estar comprando cosas, no puedes sentirme más satisfecho. Y mi intención es seguir haciéndolo. Y mi intención es seguir haciéndolo.